La madre que mató a sus tres hijos e intentó suicidarse en el sur del Atlántico, dejó una carta en la que deja ver que el origen de su trastorno mental tenía que ver con el abuso del que ella y su hija habían sido víctimas. Gregorio Pérez. Carolina, el autor de ambos abusos sería el padre de ella, quien fue capturado ayer en Barranquilla, pero hace meses que Bienestar Familiar conocía su caso. En esta carta a mano alzada, Joana del Carmen Montoya, madre de los tres niños de 3, 5 y 9 años que asesinó en su casa en Palmar de Varela Atlántico, le cuenta a su mamá, la abuela de las víctimas, el infierno que ha vivido durante 20 años, desatado por un hombre que abusó sexualmente de ella en Magangue cuando tenían 9 años de edad. El abusador fue presuntamente su propio padre, Cipriano José Montoya, contra quien el pasado 9 de diciembre entabló una denuncia ante el Bienestar Familiar en Barranquilla por también abusar de su hija de 6 años. El violador está en la casa, mami, dése cuenta y abra los ojos, ya está bueno, él desgració mi vida, desde que él hizo eso yo no he vivido en paz, pero como ustedes no me han creído nada, como yo soy la mentirosa y la calumniadora, mami, espero que algún día le pida perdón a Dios. Entonces, Joana le dice a su mamá que no le va a dejar sus hijos a Cipriano Montoya para que abuse de ellos como lo hizo con ella. Tampoco le voy a dejar a mis hijos para que sufran lo mismo que yo sufrí, ser violada por su propio padre, algo que le marca la vida para siempre, algo que siempre está presente en los sueños, en los recuerdos, cada momento. Después de la denuncia por el abuso de su hija, la madre fue valorada psicológicamente por medicina legal mes y medio antes del múltiplo homicidio. Allí se certificaba que no atentaría contra sus niños. En la entrevista que se le hizo Forense no se evidencia por parte de la madre de la menor que pudiese tener alguna alteración o alguna situación mental o psicológica. Un juez de garantías le dictó medidas de aseguramiento y envió a la cárcel el bosque de Barranquilla a Cipriano Montoya, padre de Joana y abuelo de su hija, por los delitos de acto sexual abusivo y agravado con menor de seis años. La madre se recupera de las heridas que se produjo. La madre se recupera de las heridas que se produjo.